y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo nektoz continuando con el gameplay de la leyenda de Korra ahí bostezando como ella hasta que si vieran el a suma de nota que está peleando un buen rato con esos malditos desde el anterior gameplay ahora y ya que no puedo ganarles sinceramente he hecho de todo pero vamos a ver si es que me sale ahora a ver venga a ver madre ya me... no puede ser a ver cuánto me han quitado el otro me quito demasiado no puede... vamos no 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 otra vez no 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 tan rápido no puedo hacer el contraataque si madre ellos si me pueden hacer contraataque pero yo se los devuelvo no si vamos ahora si ahora si les voy a ganar pero me voy a enfocar bien me voy a concentrar Puro agua controlo, ¿no? Porque, no sé, creo que es más efectivo. ¡Tamare! El otro que viene a... ¡Tamare! A fregar la vida no puede ser. ¡Moleste! No hace chingar a su abuelita. ¡Let's go, bitch! ¡Toma, madre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No le puedo hacer contraataque a alguien! ¡Muy bien! ¿Cómo lo dejaste tan arriba? ¡No mames! ¡Qué maldita que eres, pichis! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me equivoqué! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No mames! ¡No! ¡No puede ser! ¡Se necesita la hora! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Otra vez! ¡A ver! Z dapat.. ¡Vamos! ¡Vamos adquirirlo... ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Ajá! He sacado la miércoles ahí, no puedo creerlo, otra vez ¡Qué maldito! No me di cuenta, había puesto con ese contrato ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Fuera acá! ¡Qué maldito! ¡El otro maldito! ¡Qué maldito! ¡Nada! ¡Nada! ¡Fuera acá! ¡Fuera! ¡Eso es! ¡Contraataque nomás! ¡Puro contraataque! ¡Nada! ¡Nada! ¡No! ¡Ven acá! ¡Ven acá, pinche! Eso es, eso es, estamos bien. ¡No, me equivoqué! ¡No, no, 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 no! ¡Puede ser! Estaba tan bien y había venido a un botón de fuego. ¿Otra vez? ¿Qué es con sus presentaciones que ya lo hemos visto como cincuenta mil veces? No se espera, ¿no? ¡Ah, venga, venga! Uno por acá. ¡Caramba! Lo malo es que yo cuando me choco también en los edificios creo que me quitan vida. ¡No sean maritas! ¡Hasta la madre! ¡El de fuego que no lo puedo contrapasar! No entiendo por qué. ¡Hasta la madre! ¡No! ¿Pero cómo se va a quedar esconeada ahí justo? ¡Singados! ¡F***! ¿Qué que haces? ¡No! ¡Qué que haces! ¡No mami! ¡No! ¡Qué mamada! ¡Qué marica lanzando los hielitos! No, hasta que lo voy a cortar y bueno, ya cuando llegue a la parte de que les pueda ganar, ya, bueno, ya. Yo justo apretaré Star para que vean que ya les escaqué el ámbulo, así que bueno ya nos vemos en esa parte, adiós, chao. Bueno, por fin pude vencerlos, pero ¿saben qué? Estuve peleando tanto tiempo que de repente de un momento a otro subió su nivel de agua control y murieron toditos, solo porque subió de nivel. Y apareció, bueno, acá. Tengo una sensación de que lo que está causando a los Chiblockers de ataque de nuevo, viene desde el mundo del espíritu. Sí, tengo la misma sensación. Cuando llegué también, vi algo, o alguien. Tienes que llegar al portal sur, de pronto. Tengo una sensación de que dejar los portales abiertos me volvería a la hauntarme. Ok. ¡Naga! A ver, ¿dónde tengo que ir? Vamos a ir a los docks. Necesitamos encontrar un volante al polo sur. ¿Al polo norte? No, al polo sur, perdón. Otra vez con nada. Otra vez con nada. Ok, vamos a ir, Naga. A ver, vamos a ir, vamos a ir. ¿Qué quiere decir? A ver, para... Oh! Ok. Esto debe protegerte a ti, Naga. Ok, son como que... Ahora haz un doble salto. No. Oh, interesante. Ok, no sé. Tenía que hacer, yo creo, a un control. A ver, pucha, que no sé cómo los vencí sinceramente a los otros tres que me están atacando. O sea, subí el nivel y se murieron de la nada. Por eso no pude grabar cuando lo estaba ganando. No importa. No importa. No importa. No importa. Oso perrito, perritosito, no sé qué es. Eso es. Pero salta la puta madre Chingados ¿Cómo es posible? A ver No saltó pinche perrito Vamos perrito Eso es Tabas, me quiero ir por el otro lado No, que era Ay, me bloqueo el botón Verga Vamos a dar esto otra vez ¿Qué? 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 Oh, no, ahí yo pensé que había ido a otro lado Ok, vamos a ir, Naga Esperen Cada vez que moría me salía de la tienda No había dado cuenta Está mal Si no, si no me hubiera comprado ese rato Era ese tipo de cosas Allá, lo de la izquierda es la vía del personaje Ah, qué maldades ¡Papá! ¡Mill Job! ¡Papá! ¡Mill Joy Traduado! ¡Hung confidence! Ok, ahora esto es lo difícil No sé, pero ya bueno, a pesar de que hay check point aquí Lo bueno Eso es Oh, no llegué Con el check point No, por abajo, ¿no? Porque siempre le doy mal a él Ah, su madre A ver, es el nuevo check point Pero esto, puta madre, pinche perro marisco No puedes creer, no puedo creerlo ahora que me estoy chocando ahí, bueno ya no importa, vamos a ver, esto es más fácil aunque sea que los otros que me están atacando, casi no volteé ahí. Ok, vamos, como que cada vez se pone un poco más rápido, ¿no? Otro checkpoint. No, madre, puta camión de miércoles, hubiera hecho doble salto, no, no importa. Eso es, vamos aquí. No, madre, puse mal el doble salto ahí. ¡Ay Dios mío! Pinche corre. No aguanta los madrazos de los camiones. Pero sí, claro, que tres pinches tipos son un robot gigante. Te saca la mugre. Pero no puedes aguantar un camión. ¡Qué mamá! ¡No! ¡Ja ja ja ja! Es tipo Crash Bandicoot. Parece... No mames. A ver... Y ahora sí, hay muchas cosas. No estoy demorando mucho. ¡Ay Dios mío! Por acá no me va. Mucha cosa. Eso es. Otro checkpoint. Eso. 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 ¡Uy! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! Estoy haciendo la concaga. Bueno, ya. Bueno, ya. Bueno, hasta aquí yo creo que debe terminar el capítulo. Y también lo voy a dejar hasta aquí. Ya que... Qué sufrimiento por eso con esos malditos que me han estado matando cada rato. ¡Ay no! ¡Otra vez tú! ¡No! ¡No! ¿Ahora qué? ¿Por qué contra él? ¡Au! Eso no me lo esperé. ¡No! Bueno, por qué tremendo robot de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ya sé pelear contra esta cosa. Pero no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué diferencia tiene con ese brazo que parece una metralleta? ¡No! ¡No! ¡Au! Además es que creo que parece imantada esta mamá. ¡Fuera acá! Después no lo puedo lanzar al agua. ¡Qué mamá! Como ven también... Ah, verdad. El nivel 5 le aumentó, ¿cómo se llama? ¡Uh! Me mató. Le aumentó, ¿cómo se llama? La barra de... De... De energía. Con la que puedo cargar. Lo carga, creo, a la misma velocidad. Pero... Es mucho más fuerte. Más eficaz. Vale, me equivoqué. ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Otra vez con esa cosa! ¡Fuera! ¡No! 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 ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Dame! Quizás no podía... ¡Noooo! ¡Noooo! Tengo que hacerlo cada rato con el ataque. ¡Noooo! A ver si ya no voy a poder contraatacarte tan fácil. Así es bien, pienso. Voy a ir a... Voy a intentar vencerlo antes de retirarme, puta madre. Y si me gana, bueno, ya también me retiré. ¡Ah, me gané! Bueno, ya, hasta ahí no voy a dejar. ¡Chao, madre! Otra vez contrae un robot, no puedo creerlo. ¿Por qué me hace sufrir así? Espero que les haya gustado esta parte de corra. Y nos vemos en un próximo video, amigos. ¡Chao, chao! ¡Ay, güey! ¡Pichi, robot! ¡Chao!